por la vida y la salud de cada uno de todos los presentes. Pues en esta mañana queremos reconocer definitivamente la participación de ustedes como líderes comunitarios y también de las diferentes instituciones, ONGs y también como líderes religiosos. En esta mañana haremos la presentación del equipo técnico y de los invitados especiales también que tenemos acá en esta mañana. Iniciaremos haciendo la presentación del Consejo Municipal y presentamos al primer consejero, Julio González Patana. Por favor, Julio, que se entiende. Seguidamente la presentación del segundo consejero, Armando Orcoto. El tercer consejero, el señor José Don Zay. Cuarto consejero, el profesor Joaquín Taquirá. Quinto consejero, don José Pilar Zicajara. Primer cínico, Julio Cocón. Tenemos la presentación también del segundo cínico, el señor Nemesio Carlos Chicola. Luego también tenemos al equipo técnico, secretario municipal, licenciado, Julio César Chiquitana.